Sí, bueno, en la Escuela Marina Vilte, un lugar muy querido por el municipio, muy cuidado, donde trabajamos con primeras infancias, con niñeces, con el nivel inicial y primario, y bueno, en este caso visitándolo por algunas modificaciones que estamos haciendo, principalmente adaptando uno de los baños, se terminó en una obra para contar con un baño para personas con discapacidad, y equipando la cocina, en este momento con un calefón, pero estamos redistribuyendo, vamos a estar comprando una cocina nueva porque es una prestación alimentaria que damos para un sector que tanto lo necesita como alto comedero, la prestación de merienda, almuerzo y desayuno. Siempre tratando de mantener un equipamiento de primer nivel para dar un mejor servicio de la escuela municipal, como de todas las instituciones del municipio. Estuvimos supervisando la cocina y los baños, principalmente todavía la escuela primaria no contaba con un baño de discapacitados, y actualmente podemos decir, tenemos la dicha de decir que sí lo tenemos, así que un logro. Totalmente, estamos muy felices de haber recibido hoy a las autoridades, y recibir la donación de este calefón que necesitábamos tanto para la escuela, para el nivel primario, para el uso de cocina específicamente, y la inauguración del baño para discapacitados. Así que es una pieza fundamental para que nosotros podamos finalizar este ciclo lectivo y en pos del próximo 2023, iniciar con esto.